Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a presentar un video sobre las partes del nano Arduino y sus tipos de programación. Este video está hecho para personas que recién se están iniciando en el mundo de la programación, por lo tanto, a continuación, la información. El nano Arduino sabemos que es un componente electrónico de software y hardware libre, el cual nos va a permitir programar o interactuar con sensores, con actuadores, según sea el caso. El nano Arduino consta con pines digitales, los cuales nos va a permitir o me va a servir como entradas o como salidas. Dentro de ellos tenemos desde el 0 hasta el pin 13, los cuales son digitales. Tenemos dos pines digitales, los cuales me van a servir para conectar con otros dispositivos, o en este caso módulos, ya sea por el ejemplo el módulo Bluetooth, el cual tiene este tipo de conexión RX y TX. También consta con pines analógicos, también me sirven como entradas y salidas analógicas que tiene desde el A0 hasta el A7. Cómo se identifica un pin analógico o un pin digital dentro del nano Arduino, es que el pin digital tiene una letra D antes de cada número, y el pin analógico tiene una letra A antes de cada número. El nano Arduino tiene un pin de 5 voltios o 5V, el cual me va a permitir emitir 5 voltios para alimentar al circuito que yo esté trabajando, juntamente con el GND. El GND viene a ser la masa o tierra o 0 voltios. El 5 voltios con GND me permite ambos alimentar al circuito que yo esté trabajando. También el nano Arduino tiene un pin llamado BIN, el cual me va a permitir alimentar al nano Arduino, juntamente con uno de los pines del GND. El pin BIN me va a permitir alimentar al nano Arduino con 7 o 12 voltios, que es lo recomendable para que no se pueda malograr la placa del nano Arduino. También consta con un botón de RCT, el cual me va a permitir reiniciar o borrar el programa que está almacenado dentro del microprocesador del nano Arduino. El nano Arduino se puede ensamblar juntos con los componentes electrónicos, ya sean actuadores o sensores, en un protobar. Para trabajar con un nano Arduino es necesario contar con un ordenador, el cual me va a permitir ejecutar el programa o elaborar el programa, para luego ser subido al nano Arduino. Entonces, lo que va a hacer la computadora o el ordenador es realizar la programación, ya sea en bloques o en código, que vamos a hablar más adelante. Y luego va a ir y ser almacenada en el microprocesador del nano Arduino para que éste permita o haga funcionar, ya sea actuadores o sensores. Dentro de la programación, o los tipos de programación que nos facilita programar a un nano Arduino, es la programación en bloques y la programación en código. La programación en bloques, como su propio nombre lo indica, está hecho en bloques, incluso en español. Para personas que recién están iniciándose en este mundo, es muy favorable porque nos permite aprender rápido, pero nos da ciertas limitaciones al momento de programar. En cambio, la programación en código tiene una curva de aprendizaje más lenta, pero nos da más libertad al momento de programar y nos permite incluir librerías o crear nuestras propias librerías para facilitarnos la programación. En este caso voy a relacionar la programación en bloques con la programación en código. La programación en bloques se usa del programa mblog, el cual también me permite convertir a código la programación en bloques. En este caso, por ejemplo, el bucle que tengo el por siempre, el cual encierra todos los bloques que se van a ejecutar, viene a ser reemplazado en código por el void loop, lo cual inicia con una llave, lo cual inicia con una llave y termina en una llave. Seguidamente tenemos para activar un pin, en este caso es el pin 9, para que esté encendido, en el caso que esté programando un foco o un LED. En este caso va a estar en alto y lo cual va a ser representado en códigos por el digital write, indicar el número del pin, coma, high de alto. El tiempo en la programación en bloques se mide en unidades de tiempo de un segundo, pero en la programación en código se mide en milisegundos. Por lo tanto, si yo quiero que espere un tiempo de un segundo, en la programación en código indicaré que es mil milisegundos. De esa manera se relaciona la programación en código con la programación en bloque.